El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Juan 17 versículo 3 Leámoslos todos por favor fuerte Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Tome su lugar El Maestro de Maestros Nos da a entender Que la vida eterna Tiene que ver con el conocimiento De Dios ¿Los tienen oídos? Hay personas que en su país Lograron buenos trabajos porque conocían a alguien ¿Cierto? ¿Y usted cómo consiguió este trabajo? Ah porque conozco aquí al primo del dueño y él me presentó y aquí estoy Por conocer a alguien Si en la vida natural Hay beneficios por conocer a alguien Imagínense el beneficio que nosotros podamos o podemos tener Llegando a conocer a Dios a través de Jesucristo ¿Cómo que no le gustó a usted los beneficios de Dios verdad? Imagínense Imagínense si a través de conocer a alguien He interesado mi amado hermano diligentemente interesado en conocer a Dios Y a su nombre Me gustó una ilustración que hizo Un guardia de seguridad Allá donde Trabaja nuestro hermano Frank Me encantó tanto Aprendí tanto Me estaba contando que Llegó un señor con su hijo Y el señor Le dijo El padre le dijo al guardia Hazle cualquier pregunta de geografía a mi hijo Y le hacía preguntas Y todas las contestaba El padre le hizo preguntas a su hijo de cualquier pregunta Y el hijo se las contestó de geografía Luego el padre le dice al guardia Señor como de unos 65 años Dice ahora tú pregúntale cualquier pregunta Y va a ser que te la va a contestar Le dice el guardia Dime Los libros de la Biblia Ah ya vámonos ya le dijo el padre Tenía conocimiento de todos los países Montañas Capitales Lagos Ríos Pero no tenía ni una coma Ni una tilde de conocimiento de Dios Así está lamentablemente el mundo Ahora En día No sé si alguien me está escuchando Cuando pasa algo trágico Todos se agarran del cabello Y dicen ¿Qué está pasando? Muy fácil Están sacando el conocimiento de Dios De la cabeza de los niños De la cabeza de los nietos De las nuevas generaciones Están sacando a Dios de sus vidas De su ser De su corazón De su espíritu De sus mentes Y aquí Jesucristo dice Jesús ora por sus discípulos Imagínense que Jesús necesitó orar Para que tú y yo Nos interesemos En el conocimiento De Dios Hay mucha gente Que me está escuchando Que tiene vasto conocimiento En diferentes áreas de la vida Hay ingenieros Que conocen De 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 Aparato De equipo De electrónica De redes De satélites Hay gente que conoce Toda clase de minerales Piedras Los que trabajan Para la NASA Conocen toda clase De Mi amado hermano Imagínense Todas las galaxias Que Dios hizo Y cuantas estrellas Millones de estrellas Que existen Gente que tiene Vasto conocimiento Mi amado hermano En todas esas áreas De la vida Yo sé Tal vez aquí hay personas Que son especialistas En Cocinar Son chefs Lo que sea Son tremendos Conocen todas las comidas Pero nada de ello Conduce a la vida eterna Excepto el conocimiento De Dios Que tengamos De Imagínense Que glorioso Va a ser el día En que sus hijos Sus nietos Tengan un pleno Conocimiento De Dios Y quien es Así usted muere Y yo muera Usted va a morir Con tranquilidad Usted va a morir Yo no sé Si alguien me está Escuchando Usted va a morir En paz Usted va a morir Con des Ay Y a su nombre A veces Yo mismo me sonrío Porque Mi hijo Sin que yo esté presente Sabe las cosas Que yo he enseñado Sin que se las diga Directamente Amén De alguien Que tiene algo Que no es correcto De los ojos Y le dice Eso no le gusta a Dios Y no estoy ahí Diciéndole que Eso no le gusta a Dios Pero ya Ya lo llevan Ya Ya se les metió En el cerebro En el corazón Está injertado En el espíritu Y un día Yo puedo estar muerto Ellos saben Lo que va a ser Correcto Y lo que no va a ser ¿Qué? Eso es parte Del conocimiento ¿De quién? De Dios Serio hermano Y la Jesús tuvo que orar Amén Dice Estas cosas Versículo 1 Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica A tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique A ti Como le has dado Potestad Sobre toda carne Para que dé Vida eterna A todos Los que les Distes Lo que le distes Y esta es La vida eterna ¿Cuál es? Que te Conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien Has Enviado ¿Cuántos tienen Oídos? Entonces parte Del conocimiento De Dios A través De Jesucristo Tiene que ver O es cuestión De un trato Personal Diga conmigo De un trato Personal Eso es lo que Los discípulos Establecieron Con Jesús Para conocerlo Un trato Personal Como caminaron Lo que aprendieron Aprendieron De su carácter Aprendieron De su forma De ser Y dijimos En las lecciones Anteriores Que aunque Jesús Ya no está En la tierra En cuerpo Como antes Hace dos mil años Él está En el trono Pero sigue Pendiente De nosotros Sigue Interesado De nosotros Y quiere seguir Esos tratos Personales Con nosotros Mire Pablo No conoció A Jesús Pero fue Un hombre Que conoció A Dios Y tuvo Tratos Personales Con Jesús Sin llegar A conocer En persona A Jesús Ese mismo Jesús Estuvo Interesado De establecer Una relación Mi amado Hermano Con Pablo Está interesado De nosotros También Jesús Convirtió La vida De Saulo Antes de Llamarse Pablo Convirtió La vida De Saulo De un Segundo Para otro En un Segundo Era el Perseguidor De la iglesia El perseguidor De los cristianos El que Llevaba Las cartas De autorización De la autoridad De Roma Para poder Acechar Y hacer Lo que a Él le Placiera Contra La iglesia Del Señor Jesucristo Pero ahí Se encuentra En el camino Dice Hacia Damasco Una luz Resplandeciente Más fuerte Dice Que la luz Del mediodía Le resplandeció Los dos Están oídos Uno dice Se cayó Del caballo La Biblia No dice Que se cayó Del caballo La Biblia Dice Que Él se postró Sobre sus pies Pero no Se cayó Del caballo Puede ser Que estaba De pie O en ese Momento Tuvo descanso Y En ese Momento Que estaba Descansando Ahí cayó La luz Amén Esa luz Era tan fuerte Y aunque Saulo era Enemigo De Jesucristo Enemigo De la iglesia De Dios Veamos Como Jesús Cuando alguien Es enemigo De él Su gran amor Su deseo De interactuar Interrelacionar Con alguien Aunque sea Archienemigo De él Dios está dispuesto En darle una oportunidad Gloriosa Imagínese ¿Quién de ustedes Fue más malo Que Saulo? Nadie ¿Verdad? En serio ¿Sabe que Saulo Estuvo presente Cuando apedrearon A Bernabé? A Esteban Perdón Imagínese Él Él estuvo presente Bajo Su autorización Y eso es lo que Yo a veces me pregunto Y digo Dios mío ¿Cómo es que a veces Hemos tenido La mente Tan cerradita En pensar En pensar de que Nadie Dios no quiere Nada conmigo Yo no sirvo Para nada Yo no lograré Hacer nada Por Dios Y por eso Su compañía Sigue ahí Lleno de gente Maldiciente Porque sigue Pensando igual No sé si alguien Me está escuchando Pero si podemos Llegar a conocer A un Dios Que a un asesino Como Saulo Lo llenó Lo abrazó Con su amor Lo llenó De su misericordia ¿Para qué? Para darle a conocer Los designios Del Dios Todopoderoso Y para darle La oportunidad A Saulo A que lo llegue A conocer Como él es No como él Pensaba Que Dios era No sé si alguien Me está escuchando Vea esto Saulo O Pablo Antes de conocer A Dios Representa La típica Religión popular Según Pablo Antes de conocer A Cristo Ser perseguidor De la iglesia Era qué Un defensor De la fe Pero perseguía A qué A la iglesia De Cristo Hoy la religión Popular Dice Nosotros Amamos a Dios Nosotros creemos Que Jesús Es el Hijo De Dios Pero cuando Les hablan De Cristo Qué hacen O qué sienten No lo aceptan Se enojan Y así a Saulo Cuando miraba Los Miraba Los discípulos Predicando el Evangelio Los perseguía Los azotaba Los arrastraba Por eso es típico Saber En los años Sesenta Setentas Cómo en nuestros Países latinos La misma Religión popular Perseguía A qué O mandaba A su misma Gente A qué A azotar A castigar O a quemar Casas Donde habían Cristianos Nosotros Como Hijo De Dios Debemos De guardar Enojo Rencor Porque Ni Jesucristo Lo hizo Mucho menos Nosotros Dios Quiere llevarnos A nosotros A un mayor Conocimiento Para que Aprendamos Lo que Dios Le enseñó A Saulo Amén Saulo Pensaba Estar Defendiendo Mi amado Hermano La causa De Roma Muchos Hoy en día Piensan Estar Defendiendo La causa De Roma Según El pensamiento De Dios La primera Iglesia De Cristo Si fuera De Cristo Entonces Amaran A Cristo Oyeran A Cristo Siguieran A Cristo Y cuando Se les Predica De Cristo Abrazarían La doctrina De Cristo Ese Era Pablo Antes De conocer A Dios Era un Religioso Totalmente Equivocado Si alguien Me está Escuchando Pero cuando Esa luz Cae Sobre Él Vemos Que Dios No Viene Y hace Lo mismo Que Saulo Estaba Haciendo Contra Los Cristianos Que Que Hacía Saulo Los Arrastraba Arrastró Jesús A Saulo No Le Le dio Por Tres Días Lo dejó Ciego Nada Más ¿Verdad? Y a Su Nombre Lo dejó Sin ver Por Tres Días Y ahí Cuando Saulo Ve La Luz Saulo Expresa Dios Expresa Primero A través De Jesús Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? ¿Por qué Me Persigues? Esta es la Segredad Del mundo Hoy en día Que no Conoce A Dios Piensan Que al Hacerte Daño A ti Al hablar Mal De ti Piensan Que al Llevarte La Contraria En el Trabajo Piensan Que al Incomodarte A ti En el Trabajo Porque Eres Hijo De Dios Porque Eres Cristiano Piensan Mi Amado Hermano De Que Wow Sienten La Satisfacción Piensan Que Te Van A Hacer Este Que Te Van Hacer Un Daño Te Van Hacer Un Mal No Si Al Me Está Escuchando Pero Si Tú Eres Un Hijo De Dios Que Tienes El Conocimiento De Dios Vas A Saber Mi Amado Hermano Que Todo Eso Es Parte De De La Hoy En Día Saulo Era Una Persona Muy Preparada Aparentemente En La Doctrina Que A Él Habían Enseñado Amén Hoy Muchos Adoctrinan A Sus Personas A Sus Feligreses Etc Etc Pero Los Adoctrinan En Su Propia Manera De Pensar O Bajo Su Propio Beneficio Amén Saulo Por Que Me Persigues Saulo Dice Yo no estoy Persiguiendo A ti Yo a los Cristianos Lo ando Persiguiendo No Saben Que Cuando Alguien Te Hace Algo A Ti Se La Están Haciendo Directamente A Cristo Usted No Tiene Razón Por La Cual Enojarse Contra Ellos O Revelarse Contra Ellos O Regresar Palabras Contra Ellos Cuantos Tienen Oídos Porque No Es A ti Que Te Lo Hacen Y Ya Nos Manda Dios A Pelear Nos Manda Dios Y Dice Yo Soy El Que Pelear Por Ti Porque Usted Pelea A la Cárcel Va Ir A Parar Cristo Sabe Lo Que Tiene Que Hacer Le Tuvo Que Dar Jesús Un Puñetazo A Saulo Para Hacerlo Entender Su Necedad Su Ignorancia Su Su Tremenda Mi Amado Hermano Ceguera Que Tenía No Jesús No Le Tuvo Que Un Coscorrón No Quien Eres Tú Le Dice Saulo A Esa Voz Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Porque A Los Que Estás Has Estado Persiguiendo Esos Son Mis Hijos Esos Son Mis Disípulos Ellos Son Míos A Mí Me Lo Estás Haciendo Cuando Usted Tenga Conocimiento De Dios Usted No Usted No Va A Sentir Nada Cuando Alguien Le Diga Algo Que A Usted No Le Agrada O Por Ser Hijo De Dios O Por Ser Cristiano No Sé Si Alguien Me Está Escuchando Recuerdo En un Pueblo Que Vivimos Cuando Mis Padres Estuvieron Pastoreando Había Un Señor Un Joven En ese Tiempo Perdón Pero Tan Enemigo Los Cristianos Que Cuando Yo Llegaba Sabe Que Hacía A Propósito Se Ponía A Fumar Un Cigarro Y Cuando Pasaba Cerca De Mi Mire Toda La Bocará De Cigarro Me La Aventaba En La Cara Y Si Uno No Tiene El Conocimiento Pleno De Dios Uno Fácil Que Se Deja Guiar Por La Carne También Al Igual Que Ellos Pero Si Tú Tienes El Conocimiento De Dios Tú Vas A Entender Que A Ti No Te Lo Están Haciendo Y Pobre De Ellos Pobre De Ellos Porque Yo No Voy A Hacer Nada Es Dios En Su Infinita Sabiduría Gracia Misericordia Amor Que Le Va Una Oportunidad A Persona Para Que Se Repienta Gracias A Dios Mire Este Joven Que Me Hacía Eso Ahora Es Un Varón De Dios Evangelista Predicando En Toda La Nación Entonces Nosotros Amados Hermanos Tenemos Que Pensar Igual Actuar De La Misma Manera Tú No Tienes Que Ser Compatible Con El Mundo No Porque La Amistad Del Mundo Que Dice La Palabra Es Enemistad Contra Dios Y Eso Es Lo Que No Le Gusta Al Mundo Él Quiere Que Tú Seas Igual Que Él O Igual Que Ellos Si Hablan Tonteras El Mundo Quiere Que Tú Hables También Que Tonteras Si Hablan Malcriadezas Ellos Quieren Que Tú También Hables Que Malcriadezas Y Si Tú No Te Unes Al Grupo De Ellos Entonces Ellos Vienen Y Te Persiguen Te Llevan La Contraria Etcétera Etcétera Los Jóvenes En La Escuela Están Pasando Por Eso Los Que Profesan A Cristo Como Su Salvador Están Sufriendo Todo Eso Pero Hermanos Señoritas Jóvenes Eso Es Parte De La Vida Eso Es Parte Del Precio Que Se Paga Por Ser Hijo De Dios ¿Sabe Por qué? Dios Tiene Un Sello Seguro Sobre Nuestra Frente De Vida Eterna En Nuestro Corazón Vemos La Eternidad En Nuestro Espíritu Podemos Oler Ya El Árbol De La Vida Es Parte De Lo Que Tenemos que Pasar ¿Cuánto Dicen Amén? Yo Soy Jesús A Quien Tú Percibes Déjame Decirte Pablo Que Lo Que Tú Estás Haciendo ¿Sabes Que Es Como Que Agarres Tu Puño Y Le Estés Dando Duro A Una Aguja ¿Cuánto Le Ganarían A Una Aguja Dándole Puños ¿Quién Pierde? Eso Es lo Que Estaba Haciendo Pablo Con Cada Puñetazo Que Le Daba A Los Cristianos Cada Cada Vez Que Los Arrastraba Cada Vez Que Los Que Los Que Los Latigaba Los Mandaba A A Latigar Él Se Estaba Sangrando Su Mano Y Esa Luz Fue Tan Fuerte Mi Amado Hermano Que Dejó Ciego Saulo En Un Segundo Presta Atención En Un Segundo A Otro Ese Hombre Tan Furioso Escarnecedor Ahora Le Está Diciendo Y Está Reconociendo Como Nauconosor Reconoció A Dios Ahora Sé Que Tú Eres El Que Gobierna Sobre Toda La Tierra Ahora Saulo Le Está Diciendo Al Señor Que Quieres Que Yo Haga Hay Otro Como Nuestro Dios Hermano Hay Otro Como Nuestro Dios Hay Otro Más Poderoso Como Nuestro Dios Dice Dios A Saulo Te vas A ir A este Lugar Ahí Vas A Encontrar Un Varón Que Se Lama Simeón Ananillas Simeón Es Del Que Él Te Va A Decir Las Cosas Que Tú Tienes Que Hacer Ahora Ya No Va A Ser Roma Quien Te Va A Ordenar Ahora Va A Ser Ananillas Quien Te Va A Ordenar Que Hacer Algunos De Ustedes Pasó Lo Mismo Antes Tal Vez Tenían Aristóteles Como Maestro Y Ahora Dice Como Estoy Aquí Con Este Joven Pastor Mirón Escuchando Sus Palabras Amén Así Es Ananillas Era Desconocido Saulo Era Super Conocido Tenía Entrada Mi Amado Hermano A las Autoridades De Roma Que De Ahí Venía Él Y Ahora Dios Lo Baja De Su Prepotencia De Su Conocimiento Vano Le Dice Ve Con Ananillas Y Él Te Va A Decir Lo Que Tienes Que Hacer Yo Le Digo Algo Hermano Es Obvio Que Muchos Cristianos Sufrieron Bajo La Mano De Saulo Muchos Gritaron Al Dolor De Los Latigazos Comandados Por Él Pero Aquí Se Nos Revela La Gracia De Cristo Y Eso Es Lo Que Dios Necesita Que Reguemos Nosotros En Todo Lugar Que Aunque A Ti Te Odia Como Odian A Dios A Jesucristo Tu Amor Tu Gracia Debe Ser Revelada La Gracia De Dios El Amor De Dios A Través De Nuestra Vida Debe Ser Revelada A Través De Cada Persona Sabe Por qué Porque Ellos No Saben Lo Que Están Haciendo Contra Ti Y A Su Nombre El Apóstol Pablo Después De Conocer A Jesucristo En Esa Experiencia Sin Necesidad De Conocer A Jesús Pudo Llegar A Tener Un Alto Conocimiento De Dios Y A Su Nombre O sea Que Si Pablo Sin Conocer A Cristo En Persona Pudo Tener Tan Conocimiento De Dios Quiere Quiere decir Que Nosotros También Lo Podemos Llegar Alcanzar Nosotros También Podemos Llegar A Tener Dicho Conocimiento De Dios Amén Bendito Que Es Bueno Jehová Gustad Y Ved Que Bueno Es Quien Jehová Imagínense Para Que Él Haga Dicho Esto Para Que El Salmista Pudo Haber Dicho Eso Gustad Y Ved Que Bueno Es Que Es Porque Esta Persona Ya Tenía Una Experiencia Con Dios Basada En El Compromiso Que Él Aceptó Delante La Presencia De Dios Nadie Puede Decirle A Usted Guste Esto Y Verá Que Está Bien Sabroso Si El Primero No Lo Haga Que Probado Si Él Está Invitando A Gustar A Jehová Porque Él Es Bueno Es Porque Ella Tenía La Experiencia Que Dios Es Bueno No Sé Si Alguien Me Está Escuchando Es Como Que Usted Le Diga A Alguien Mire No Voy A Ir A Haití Porque Ahí Esto Y Esto Y Esto Es Porque Usted Ya Fue A Haití Y Usted Está Comentando De Lo Que Usted Ya Sabe Y Conoce El Salmista Dice Gustad Y Ved Que Bueno Que Bueno Es Jehová El Salmista Quiere Que Nosotros Que Probemos A Quien A Dios Y Nos Demos Cuenta De Que Dios Es Que Es Bueno Solo Las Personas Que Han Aceptado Un Compromiso Con Dios Pueden Tener Dichas Experiencias Con Dios Y Así Recomendar Y Traer A Alguien A Donde A Probar A Quien A Dios Sabe Porque Mucha Gente Del Mundo No Quiere Ni Siquiera Tomar El Intento De Conocer A Dios Porque Lo Que Han Visto De Nosotros Han Sido Decepciones Casi Suicidios El Mundo Nos Ha Conocido Como Ay Dios Pero Si Es Ser Cristiano Solo Enojado Se La Pasa Si Algo Me Está Escuchando No Este Solo Excepcionado De La Vida Vive Y Así Quiere Que Yo Vaya A La Iglesia Pero Mire El Salmista No Está Hablando De Desilusiones No Está Hablando De 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 Dios Para Que Veas Que Dios Que Dios Que Dios Es Bueno Y a Su Nombre Aleluya Los Que Llegan A Tener Dicho Conocimiento De Dios Son Personas Que Se Han Comprometido Con Dios Y Por Lo Tienen Cosas Buenas Que Decir De Dios Cuanto Han Experimentado El Matrimonio Más Vale Que Usted Invite A Los Solteros Y Agustad Que Bueno Es Casarse Ah O Mejor Usted Cambiaría El Salmo Miren Ni Se Case Mejor Y A Su Nombre Va Pasar Como Aquel Ancianito Que Le Dice Mi Amor Hoy Es Nuestro Día Aniversario Nuestro 40 Años Matemos El Pollo A Tu Primo Lo Matar Porque Él Nos Presentó El Mundo No Quiere Saber Casi Nada Ahora De Dios Amén Porque No Estamos Representando A Dios Como Dios Debe Ser Que Representado Cuando Un Familiar Tuyo Que No Conoce A Cristo Visita Tu Casa Más Más Vale Que Ahí Se Respire La Paz La Buena Comunicación La Comprensión El Entendimiento No sé Si alguien Me está Escuchando Si yo Que soy Hijo De Dios Hermano A veces Entro A Casas Cristianas Que No Aguanto Ni Diez Minutos Imagínese El Mundo Porque El Mundo Como Nos Tiene A Nosotros Con Lámparas Encendidas Está Viendo Observando A ver En qué Momento Cometemos Un Error Algo Equivocado No sé Si alguien Me está Escuchando Pero Si usted Es luz Del Mundo Si usted Sal De Esta Tierra Ese Mundo Cuando Entre A su Casa A su Hogar No Va Poder Ni Dormir Esa Noche Pensando Dios Mío Que Estoy Haciendo Que Estoy Perdiendo El Tiempo Mis Hijos Están Perdiendo Y Los Hijo De Ella Que Derechos Sin Necesidad De Predicar Usted Puede Predicar A Gente Hoy En Día Peleándose Los Altares Para Predicar Usted Se Gana Más Gente En Su Casa Que En La Iglesia Usted Se Ganaría Más Gente En El Trabajo Que En La Iglesia Cuando A su Casa Lo Visite Esas Fiestas Que Hacen Cada Mes Hacen Baby Shower Yo hasta Aquí vine a Saber Eso Hermano Que se Celebraba Eso Hasta 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 Día La Cucaracha Celebran Acá En Este País Aproveche Esos Momentos Aproveche Esas Oportunidades No Para Abrir La Boca Y Empezar A Hablar De Cristo No Que Con Sus Acciones Sus Actitudes La Gente Vea Que En Ese Hogar Reina La Paz Reina Cristo Reina El Dios Todo Poderoso Y Hay Un Alto Conocimiento De Dios En Cada Vida Que Habita En Ese Hogar Y A su Nombre Dito Sea Dios Número Tres El Conocimiento De Dios También Es Cuestión De Gracia Diga Conmigo De Gracia Porque Para Yo Decir Amo A Dios La Gracia Dice Yo Te Amé Primero Si Usted Un Día Llega A ese Conocimiento Dios Va A Decir Conozco A Dios La Gracia Le Va Decir Yo Te Conocí Primero Conocimiento De Dios También Es Cuestión De Gracia Que se Demostró Del cielo Sobre Saulo La Gracia No Entiende Usted Puede Llegar A Comprender Usted Como Dios Llega A Perdonar Un Hombre Como Tal Armado Hermano Lleno Lleno Tanto Coraje Contra Los Cristianos Lleno De Tanto Enojo Contra Los Cristianos Y Como Dios Revela Su Gracia Y Dios Abre Su Corazón Para Que Saulo Le Llegue A Conocer A Él Y Un Día Camine Con Dios De Tal Manera Como Pablo Llegó A Caminar Con Dios No Se Si Alguien Me Está Escuchando Diga Conmigo La Gracia La Gracia La Gracia La Gracia De Dios Es un Hombre Es su Gracia Es su Gracia La Que Nos Redimió Vamos A Gálatas 4 9 Por favor Gálatas 4 9 Vamos Empezar El 8 En el 8 Dice Ciertamente En otro Tiempo No Conociendo A Dios Servías A Los Que Por Naturaleza No Son Dioses Más Ahora Conociendo A Dios O Más Bien Siendo Conocidos Por Dios Se Acuerda Cómo Se Revela La Gracia Ahí Dice Más Ahora Conociendo A Dios Más Bien Dicho Siendo Conocidos Por Dios Hermanos Ese Es un Honor Que Tú Y Yo Podamos Llegar A Tener A Través Del Conocimiento De Dios Que No Solamente Tú Conoces A Dios Sino Que Él También Que Te Llega A Conocer A Ti Yo le hago Una Pregunta Aquí Entre Nosotros No No se Lo Voy a decir A Nadie No Le Gusta A Dios Lo Conozca A Usted A Cuántos De Ustedes A Los Muchachos Que Les Gusta El Deporte ¿A Cuántos Ustedes No Quisieran Que Viniera Messi Y Los Conociera Y Estuviera Un Año Con Ustedes Imagínense Quien No Deseara Que Él Viniera Desde Argentina Y Los Conociera Usted Y Le Diera Mira He Decidido Tomar Un Año De Vacaciones Y Voy a Vivir Contigo Aquí En La Casa Con Tus Papás Ay Dios Hasta El Pelo Se Queda Parado Hermano O Se Desmayan Porque Alguien Viene De Argentina A Querer Que Conocerlos Alguien Va a Empezar A Entender El Mensaje De Hoy Porque Alguien Viene De Argentina A Querer Conocerlos Y Ahora Imagínate Lo Que A Pablo Dios Le Revela Más Bien Dice Siendo Conocidos Por Siendo Conocidos Por Dios Aleluya Oh no 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 Alguien Tiene Que Despertar Ahora Sabes Como Vas a Salir De Este Lugar Con Algo Digno De Gloria Algo Digno De Orgullecerse Alguien Doña Toya Te va A Decir Mire Fíjese Que Llegué A Conocer Hoy Al Al Presidente Y Me Tomé Una foto Con Él Ay Dios Usted Está Bien Atrasada Dígame A mí No Me Conocer El Presidente Me Conocer Uno Que Es Rey A Poco El Rey De España No Uno Que Es Más Que Rey Es Rey De Reyes Él Me Conocer A mí Porque Lo Estoy Conociendo A Él Aleluya Mire Da Da Tristeza Ver En La Televisión Como La Gente Cuando Un Artista Cuando Un Deportista Va Entrando Al Estadio Y La Gente Hasta Su Brazo Al Arbe Querer Tocarle Por Lo Menos Los Chongos De La Person En Ser O Que No Hace Cuanto No Paga Para Tomarse Una Foto Con Esa Persona Para Luego Ponerla Ahí En Facebook Y Se Están Perdiendo Lo Que Saulo Aprovechó Tanto Que En ese Momento Que Oyó Esa Voz Se Puso A Los Órdenes De Él Y Año Después Este Mimo Hombre Dice Todo Lo Que Yo Les Enseño Lo He Recibido De Dios Ese Dios Que Sin Conocerlo Oh Me Ha Conocido Yo Pensaba Que Le Conocía Pero Él Me Conoció Primero Yo Pensaba Que Le Amaba Pero Él Me Amó Primero Día Conmigo Su Gracia Por Por Eso Que Mucho Cristiano No Ve La Respuesta De Dios No Ve Lo Que Dios Quisiera Que Viera Porque El Conocimiento De Dios Es Tan Vago Tan Bajo Tan Pequeño En Vez De Pensar Como El Salmista Gustad Ven Gusten Vengan A Probar Cuan Bueno Dios Que Tenemos Nosotros Que Mostrarle Al Mundo Ahora Pablo Era un Hombre Sufriente Pero Tenía Que Mostrarle Al Mundo De Lo Que Dios Era Si Al Me Está Escuchando Tenía Como Decirle A La Gente Este Dios Es Poderoso Estuve En Altamar Veintiún Días Sin Ver El Sol Pero Ahí Se Apareció No El Chapulín Colorado Se Apareció El Ángel De Jehová Alado Millo Alabado Sea Dios Miren Que Bueno Es Dios Y A Su Nombre Día Conmigo La Gracia Vamos a Primera Corintios 13 22 Quisiera que no Caminaran los Minutos Cuando Predico Así como usted se Deleita bien un Partido Deleitese Ahora Escuchando la Palabra By the way Como dicen los Americanos Cuanto tarda un Partido Cuantas horas Hora y media Más todos los Comerciales Dos horas Y vea que ni se Siente el Tiempo Dígan Amén A que sea Con dolor Primera Corintios No Tiene mal Que usted Guste de un Partido Pero así Debe gustar También Del consejo De Dios La sabiduría Y en la Palabra De Dios Queremos Escuchar un Mensaje 30 Minutos Y ver Un partido De dos Horas Que injusto Primera Corintios 13 22 Lo Tenemos No hay Perdón Ya mis ojos Hermano Ni con lente La hago Ya Éxodo 33 17 Éxodo 33 Lo bueno que traigo Más de 500 Versículos Dice Y Jehová Dijo a Moisés También También haré esto Que has Dicho Por cuanto Has hallado Gracia En mis ojos Y te he conocido Por tu nombre Yo no sé Yo no sé Yo no sé si esto Le dan ganas A usted De glorificar A Dios Yo no sé Si esto Vale la pena Dale Gloria A Dios No por entrar Ni al mensaje Esta noche Que es El conocimiento Del verdadero Dios Dice Y Jehová Dijo a Moisés También Esto Dice Haré Dice Lo que has Dicho Por cuanto Has hallado Gracia En mis ojos Y te he Conocido Por tu nombre ¿Cuántos Se atreven A levantar La mano Al cielo Mirar Al cielo Y decirle Señor Conóceme Por favor Imagínese Lo que Dios Va a hacer Con aquellos Que los conoce Por su nombre Lo que le pidas Él te va ¿Qué? A decir Amén Te lo voy A conceder ¿Sabes por qué? Porque has Hallado Gracia En mis ojos Y te he Conocido Por tu nombre ¿Se da cuenta Cómo va de la mano El conocimiento De Dios Y el Dios Conocernos A nosotros Nuestro gran problema Nuestro ha sido Que para nosotros No es tan importante Que Dios nos conozca Como tan importante Es para Dios Que nosotros Le conozcamos Para el cristiano Para el cristiano En la mayoría De cristianos Siente Siente un mayor Privilegio Mayor honor La firma De un Pelé Y de un Maradona Que el que Dios Te diga Te he conocido Por tu nombre No sé si Alguien me está Escuchando Dios va a ver Cuál es la reacción Con la cual Usted va a salir De este lugar En esta noche A ver si para usted Es importante Que Dios le diga Como le dijo a Moisés Te he conocido Por tu nombre He hallado gracia En tus ojos Por eso Moisés Lo que me has pedido Aunque es difícil Pero como yo soy el Dios Que todo lo puede Yo te lo voy a conceder Y le explica Dios A Moisés Por qué se lo va Conceder Por cuanto ¿Qué? Has hallado gracia En mis ojos Y Te he conocido Y te he conocido Por tu nombre ¿Cuándo de ustedes Tienen delante de Dios Deseos Anhelos en la vida No solamente en su persona Pero con sus hijos Sus nietos Sus generaciones Con su familia Con su pueblo Tal vez Con su nación Cuando llega a su casa Lea todo ese pasaje Para que vea Lo que Moisés Le pidió a Dios Y Dios No se lo niega Y le explica Por qué No se lo niega Y le dice Moisés Porque has hallado Gracia En mis ojos Y te he conocido Y te he conocido Por tu nombre Póngase de pie En esta noche Hoy cuanta gente Anda tratando De apantallar a Dios Llamar la atención De Dios Con este Y con el otro Moisés Moisés Si usted lee Uno de los salmos Dice que Él se dedicó A conocer Los caminos De Dios Mientras que Israel Dice Observaba El poder Y la maravilla De Dios ¿Quién ganó Más De lo que Se dedicó? Moisés Israel Nada más Se quedaba Con la boca Abierta Diciendo ¡Wow! Cuando miró El mar Abrirse ¡Wow! Cuando miró Las aguas De mar Endulzarse ¡Wow! Cuando vio Los muros De Jericó Caerse Pero Moisés Decía ¿Quién ganó Cómo sucedió Todo esto? ¿Qué hice yo Para que Él Hiciera Lo que yo Le pedí? ¿Qué hace Y qué provoca A Dios Enojarse Contra mí? Yo no quiero Perder Esa bendición De Dios Ahora más Adelante Como en este texto Viene Moisés Y le pide algo A Dios Que no es fácil Bastante difícil Y Dios le dice A Moisés Moisés Lo que me has pedido Te lo voy a conceder Y te lo voy a explicar ¿Por qué? Por cuanto has hallado Gracia ¿Sabes por qué Muchos de nosotros Dios no nos concede Casi nada? Porque estamos buscando Congraciarnos Con alguien más Y no con Dios Nos congraciamos Más con el mundo Que con la palabra De Dios Nos congraciamos Más tal vez Con un ser En esta tierra Que lo que nos Congraciamos Con Dios Eres el mayor Congraciado Tal vez En tu familia Pero como dijo Alguien En tal desgracia Estamos delante De Dios Porque has hallado Gracia En mis ojos Hay varones Hay damas Que tienen Tanto talento Un don especial Para congraciarse Con los niños Pero que tanta Gracia Ha encontrado Dios En ti Por cuanto has Hallado Moisés Gracia En mis ojos Y Porque te he Conocido Por tu Y te he Conocido Por tu No Van de la mano El conocer Yo a Dios Pero que Gracia Tan inmensa Saber que Alguien Este Interesado En que En conocerme No se si Alguien Me esta Escuchando Ay Se contenta Porque viene A visitarme Fulano Me va a Conocer Que reaccionaran Así Con Dios Ay que Gloria Sería Tu hogar Ay hoy no me Aguanto Para llegar A la casa Porque El rey De reyes Me prometió Que va a Reinar En mi hogar Va a Reinar En mi vida Va a Reinar En mi corazón Va a Tomar Control De mi vida De mi familia De todo De todo lo que soy De todo lo que tengo El me dijo Hoy la noche Hoy día Domingo De mes de septiembre De 2013 Dios me dijo Que está interesado En conocerme Voy a celebrarlo Y hasta aquí Tu programa Luz a las naciones Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Y de edificación A tu vida Visítenos en el 1576 Chantel Lane Houston, Texas Para mayores informes Puedes comunicarte Con nosotros El teléfono 281 971 2446 961 961 961 961 981 961 991 993 991 992 992